Es otra de las causas que estamos tramitando en este juzgado de instrucción. La investigación policial arribó a este juzgado en el día de hoy también, con una persona detenida, ya tal vez con una imputación un poco más grave que la anterior, porque en este caso ya al imputado no se le está atribuyendo un delito de tipo culposo, sino más bien un delito de tipo doloso, también con resultado de muerte, pero con distinta intencionalidad. Así que estamos recepcionándole declaración indagatoria ahora en transcurso de la mañana y en los días siguientes continuaremos produciendo las pruebas que sean necesarias para establecer las circunstancias. Por ahí se demoró un poco más porque el arribo al juzgado por el hecho de que se demoró un poco la detención del imputado. Así que bueno, estamos viendo también con la policía de la provincia, que continúa con las investigaciones para saber la identidad de una persona que se presume también estuvo involucrada en la comisión del delito, cuya identidad por lo pronto se ignora. Así que esa investigación también continúa tanto en sede policial como aquí en el juzgado de instrucción. Nathanael, bueno, se sabe que falleció, digamos, por un traumatismo de cráneo al despistar. Bueno, se rumoreaba o hubo versiones en las cuales se decía que, bueno, estos agresores que lo seguían en otra motocicleta le habían causado heridas de arma blanca. No sé si esto es así. Bueno, por lo pronto y según los resultados, digamos, provisorios que nos anticiparon los médicos forenses, no registraba lesiones de esta índole. Si registraba lesiones compatibles con la caída de la cinta fáltica y el siniestro con la motocicleta, por ello el politraumatismo. Pero bueno, veremos que surge también de las declaraciones testimoniales de las personas que estuvieron junto a la víctima al momento de siniestro, que según ya figura en el expediente, hablan de la existencia de un arma blanca y de hecho se ha procedido al secuestro en uno de los allanamientos que hemos realizado. Así que veremos en qué circunstancias se usó esa arma y quién la portaba y con qué finalidad. Gracias. Gracias. Gracias.